Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy linda, los chicos son como esponjitas que yo hablaba y yo como que estaba así como recibiendo todo. Tienen una actitud hermosa, yo creo que ellos quieren lograr que sus sueños se hagan realidad, que quieren ser unos emprendedores en la vida. Y yo, bueno, mi charla fue un poco eso, de la creatividad, del emprendimiento, de esforzarse, de luchar por lo que uno ama y no creer en las voces que te dicen que no vas a poder, sino que creer en la voz del amor de Dios que te está diciendo, puedes, puedes salir adelante. Así que espero que eso lo guarden en su corazón, lo atesoren y sigan dando lo mejor de ellos en cada área que Dios los ponga. Soy Miguel Alejandra hizo una charla motivadora de su vida personal, de cómo ella logró salir adelante con pocos recursos, siendo madre, dos chiquillos, poder estudiar, trabajar desde que era chica. Cuando el futuro no se le veía, sí, ella tuvo que motivarse ella misma. Y bueno, lo mismo que yo, yo he podido lograr una carrera en mi vida y yo puedo ser el ejemplo, tal como la Alejandra, de ser los dos cabros que se puede, se puede hacer todo lo que uno se propone en la vida. ¡Gracias!